A Dios, ya se dio cuenta usted que está enojado, hombre Y había que usted no pone atención a esas bromas No estamos contentos, ¿verdad? Gócese, mi hermano, mientras que tengamos vida Yo creo que nos sentimos muy contentos porque Dios nos ha dado la vida Yo recuerdo hace dos años, hace dos años yo estaba en el hospital Hace dos años me tenían puesto un montón de cosas en la vena Pero ahora estamos vivos y estamos sanos por gracia de Dios Rogamos sus oraciones por nuestra familia Ya que hoy recibimos una mala noticia Hoy falleció mi abuela Y la tristeza más grande que llevamos en el corazón es que no aceptó Tanto quise ver a mi abuela sentada en la iglesia Tanto quise ver a mi abuela que adorara o que aceptara a Dios Que aceptara al Evangelio Pero lastimosamente que ella siempre decía Gracias, mija Lo voy a pensar Puede ser dentro de un mes Y no pasó un mes Hoy nos hicieron una noticia muy triste que falleció Pues nos sentimos un poco tristes Porque nunca quiso aceptar Y tanto a veces admiro mucho a las mujeres Ya de una edad avanzada Y yo siempre le pedía a Dios Señor Yo quisiera ver a mi abuela Cantar o quisiera ver a mi abuela en tu casa Pero lastimosamente que no se pudo Pero Dios sabrá todas las cosas que están pasando Y el que tiene la última palabra es Jesucristo Así que aproveche su tiempo por favor Cántela a Dios No vaya a decir usted No, no voy a cantar bien Hasta mañana El mañana no sabe si usted está vivo todavía O puede ser de que ya no Pero mientras que tengamos vida Démosle gloria a Dios Démosle alabanza Aún mi abuelo está vivo Bueno es el que primero se iba a morir Hace unos días Pensamos de que era mi abuelo Iba a fallecer Y le pedíamos a Dios Señor Concedele vida Y queremos que él acepte Pero de por demás que estaba sufriendo No quería aceptar Y él ahora está vivo Pero lastimosamente que mi abuela hoy falleció Pero mientras que tengamos vida Estamos bendecidos Démosle gracias a Dios Póngase de pie Cantemos los coros Vamos a bendecir y exaltar En la nota re mis hermanos Vamos a cantarle a Dios Alguien dice gloria a Dios Alguien dice aleluya Vamos a cantarle a Dios Traemos alabanza a nuestro corazón Porque sabemos que estamos adorando a un Dios vivo Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas yo le debo a mi Salvador Use su mano Cierra sus ojos Y cantemos con vos Y cantemos con vos Gracias Señor Gracias Señor Porque aunque aún no llegamos vida Porque aún no llegamos vida Porque aún no llegamos vida Entonces debemos que tenemos gloria ¡Muchas cuentas tengo conmigo, Señor! ¡Muchas cuentas tengo a escuchar! ¡Muchas cuentas tengo a escuchar! ¡Y pagar pudiera su gran amor! ¡Le daría todo! ¡Muchas cuentas tengo a escuchar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias te doy! ¡Gracias te doy! ¡Vamos, alábalo, alábalo, alábalos con libertad! ¡Vamos! ¡Gracias te doy tu paz! ¡Gracias te doy tu paz! ¡Gracias te doy, Señor! ¡Gracias te doy! ¡Dios! ¡Jelá! ¡Gracias te doy! ¡Gracias te doy! ¡Dios! ¡Dios! Casi mal, mi hombre al cielo Dios te la ha volado De mil, de mil, de mil, de mil Si no fuera por el Señor ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está Empieza a tocarte, te toca, te toca ¡Vamos! ¡Vamos! Si no fuera por el Señor ¡Vamos! 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 Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¡Vamos! 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 Señor 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 ¡Vamos! 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 Y cada día más 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 Y cada día más